con ustedes. Ya nos están llegando mensajes de la cumpleañera. Ya nos están llegando mensajes y vamos a leerlos. Mira, nos dice una persona, nos hubiera dado, mándenos su nombre para también personalizarlos. Dice, muchas felicidades y te mandan un pastelito. Mira, ahí tenemos, ahí va a llegar el mensajito, por ahí lo vamos a tener. Dice, muchas felicidades. Ahí viene cinco, en cuatro, en tres. Ya ven, ahí viene, viene. Dice, muchas felicidades. Después, otra persona te dice, checa esto, from California State, happy birthday, Atsil, de Valle. Y lo tenemos, el mensaje, muchas gracias. Son reacciones inmediatas. Después dice otra persona, feliz día, Atsili. Bienvenida a nuestro canal favorito, Tere Ruiz. Tere, una rebanada de pastel para usted. Se lo mandamos por estas aplicaciones. Pero gracias, muchas gracias, Tere Ruiz. Te mandan saludos. Gracias. Una más. Mucho amor, Atsili, estás recibiendo. Mucho amor, Atsili. Sí, muchas gracias. Y lo que te falta. Y lo que te falta en todo este día, etcétera. Otra más. Buen día, felicidades, Atsili, desde Guanajuato, Guanajuato. A diario la vemos. El licenciado Francisco Javier Lerma Rico. El licenciado, gracias. Muchas gracias, gracias, licenciado. Está mandando, como dice Andrea, mucho amor, mucha buena vibra te está llegando. Atsili, dice otra persona, ya lo tenemos, dice otra persona, hola, buenos días, quiero felicitar a Atsili del Valle por su cumpleaños, espero que esté bien y que te la pases muy bien. Seguro que sí, muchas gracias. Y con emojis y todo este mensaje bonito. Y tenemos uno más, uno más, uno más. Un cumpleaños muy diferente, ¿no, Atsili? Diferente. Muy, muy. Aquí con ustedes, en pandemia también. También, claro. Diferente por todo, ya estás aquí en el noticiero, en algo que a lo mejor no esperaba. Pandemia. Totalmente diferente, muy contenta, muy bendecida, ha habido tiempos difíciles, pero creo que la vida me ha premiado y siempre pasan cosas inesperadas. Nunca, la verdad, nunca pensé estar aquí y bueno, les agradezco mucho a Jorge y al licenciado Buco, obviamente, por la confianza y a todos, a todos mis compañeros por el apoyo y la paciencia, ¿verdad, productor? Los tiempos de Dios son perfectos, dice el abuelo. Dice, esta me encantó, felicidades a la bella Atsili y de paso también a mi hijo, José Manuel Barrón, que cumple 22, cumple en el mismo día. Cumplimos el mismo día, yo 18 al 22, muy bien. 22 años, 18 años Atsili, 22 ese joven. José Manuel Barrón, felicidades, también que la pases. Feliz cumpleaños. Increíble. Y otra más, Uriel te dice muchas felicidades, muchas, muchas felicidades a Atsili del Valle. Entonces son los mensajes que han llegado en esos últimos minutos para felicitar. Gracias, gracias, gracias a los mensajes y gracias a todos los que me han seguido en Instagram y que todos los días tienen de verdad un muy lindo comentario para mí. Muchas gracias. Exactamente, y ahora Andrea Canchuelos va a acompañarnos en mandar a las historias de la noche, las historias de la madrugada. Yo feliz. Tío de tres mandando, vamos a preparar la cámara para que tengamos a Castillo. Ahora va a ser Castillo, la cámara uno. Ustedes allá en casa nos ayudan para mandar a las historias de la madrugada. Venga con Alejandro Gibral.